Dios estará con vosotros. Génesis 48.21 El anciano Jacob no podía estar más tiempo con José, porque había llegado la hora de su muerte. Sin embargo, se separó de su hijo sin temor, porque podía decir confiadamente, Dios será con vosotros. Cuando los miembros más queridos de nuestra familia, o nuestros más útiles amigos, son llamados por la muerte, debemos consolarnos con el pensamiento de que Dios no nos ha dejado, sino que vive y permanece con nosotros para siempre. Si Dios está con nosotros, tenemos buena compañía, aunque seamos pobres y despreciados. Si Dios está con nosotros, tendremos fuerzas suficientes, porque para el Señor nada hay difícil. Si Dios está con nosotros, viviremos seguros y confiados, porque nadie puede perjudicar a los que viven bajo su sombra. ¡Qué gran motivo de gozo! No sólo está Dios con nosotros, sino que estará con nosotros individualmente, con nuestras familias y con nosotros como iglesia. ¿El nombre de Jesús no es Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Y no es esto el bien supremo? No es posible mayor felicidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.